The Wild Project No, no, es una de las tantas cosas que se dicen en internet Que alguien alguna vez lo dijo y se repitió No es con lo mismo como en el colegio que nos enseñó algunas cosas Y que tampoco es cierto, ¿no? Pero creo que me parece que surgió en internet Porque no es algo que se diga en el colegio mucho Lo que pasa con los espermatozoides es que Cuando intenta llegar al óvulo No es que llega el más rápido Y ese espermatozoide es el que hace el agujer Puede entrar por ahí No, llegan un montón E intentan debilitar la capa que está en el óvulo O sea, la capa que le rodea Intentan debilitarla Y todos hacen un esfuerzo mayúsculo por hacerlo Entonces cuando le empiezan a debilitar un montón El que prácticamente tiene suerte de entrar Luego ese debilitamiento constante Es el que nace Es el que se convierte en embrión No nacen, a veces no nacen Pero bueno El que se convierte en embrión Y luego feto O sea, que los hombres ya somos acoso y derribo Desde el esperma, ¿no? O sea, ya nuestra naturaleza ya existe desde pequeños Desde antes de nacer Fantástico Pues se puede decir Estamos muy bien Ya saben de casa Yo entro Una cosa así que se O sea, es como una chica Si la metes en una discoteca en Italia O sea, para que lo entendáis Todos los italianos Buitres Y la pobre chica en medio En plan Bueno, ¿qué pasa aquí? La gente que conozca a los italianos Que yo he estado ahí Lo sabrá perfectamente que es así O sea, acoso y derribo Entonces Es debilitar hasta que uno pueda entrar Sí, exacto Pero igual No tiene conciencia El pobre estomatozoide No sabe lo que está haciendo No es que vaya y diga Oye, gracias Siguiente Pero Es así Es una misconception 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 en inglés Sí A veces No vayan a pensar que soy un atorrante Como dicen en Perú A veces Notas que digo palabras en inglés Pero Que como acá hablo en inglés Mi cerebro está Acostumbrado a hablar en inglés Y a veces no encuentro las palabras en español Parece que les he dicho un montón de veces Y Como que es un cortocircuito Ahí me demora ¿Cuántos años llevas en Nueva Zelanda? Ya voy a estar acá Estoy Dos Trece años ya Trece años Ya es mucho tiempo Y aquí solo Hablas en inglés Sí Porque ¿Cuál es el idioma? El idioma nativo El idioma nativo es el maorí El maorí ¿Y sabes? También lo aprenden Perdón No No, no lo sé En las escuelas se enseña en maorí Muchas personas saben Me hace una palabra nomás Que ahora Que ahora es hola Que ahora Se pronuncia que ahora Se pronuncia que ahora Como si dijeras que ahora Pero es que ahora Trece años y se ha perdido una palabra Tampoco no No te has currado mucho el tema No te voy a engañar No, es que Hay otras palabras Pero no he tenido mucho contacto Con los que realmente Hablan este tipo De Utilizan este tipo de Algodos Entonces No los practicas O sea Lo aprendí Y luego se me olvidaron Mejor dicho Pero la que se más se me ha quedado Es Olan